Me gustó, me gustó, las chicas vinieron preparadas. Me dicen, no, no, no hablamos, no hablamos con la prensa, no queremos contar nada. Sí, maladeño, sí, maladeño. No, llamo de España. ¡España, hombre! Bienvenido, tío. ¿Qué digo? Lo que vos quieras, escúchame. Que la está pasando lindo aquí en Argentina. Sí, la estás pasando bien. Sí. ¿Te gusta Argentina? Sí, también. ¿Te quedás acá con nosotros? No, me tengo que ir a accionar. Me tengo que ir a accionar. 28 grados en Málaga. Sí, nos estaba diciendo la productora recién que 28 grados rocía y nos contaba, digo, a 28 en Málaga. Muy bien. Muy bien. Hermoso. Bueno, pues están bien abrigaditos acá, ¿eh? Está muy bien.